para preparar un cortado sólo se necesitan dos ingredientes café y leche para generar el cambio interior de una persona creo yo que sólo se necesitan dos ingredientes el espíritu santo y la gracia de dios un espíritu santo que es escultor de nuestra santidad y una gracia transformadora del amor de dios un sacerdote me contó hace tiempo que conoció a un chico álex no es un hombre real pero le vamos a llamar así era un gitanillo espabilado sincero y muy simpático tenía tres hermanos de tres padres distintos celebró su mayoría edad entre barrotes en la prisión provincial y aunque conocía de sobras el mundo de la droga y del alcohol él no era de estos pero sí que robaba era un robo de supervivencia para ayudar a la familia un día harto de la vida que llevaba decidió cambiar y se fue a vivir con sus abuelos pero su abuelo le pegaba y él pensó si tocó a mi abuelo lo envío al hospital me voy de esta casa así que empezó a buscar y encontró una casa medio derruida que empezó a compartir con dos chicos más era todo muy precario y se duchaba en el río una noche decidió cambiar de celular sacó el smartphone y buscó en internet samsung pero al poner las dos primeras letras esa le sugerió google sacerdote empezó a leer que era un sacerdote y le entraron ganas de ser sacerdote y poder servir a los demás a partir de ese momento su vida dio 180 grados contacto con el administrador de esa web y ese le pasó contacto a un sacerdote amigo suyo el sacerdote lo acogió y empezó a explicarle la doctrina cristiana desde el principio se confesó empezó a acudir a santa misa empezó a rezar consiguió un trabajo sencillo y empezó a compartir el piso con otros trabajadores ahora álex sonreía agradecía era feliz estaba prácticamente muerto y había resucitado dios le había llamado robar era el sepulcro que le tenía encarcelado pero él decidió cambiar de vida resucitar hacer un cambio radical jesucristo fue el primero en resucitar pero después de él han resucitado muchos entre ellos álex y tú no podrías cambiar resucita escucha esa vocecita interior escucha la voz del espíritu santo y atrévete a cambiar acuda a los sacramentos para que la gracia de dios entre y penetre dentro de ti levántate deja el sofá deja la playstation olvídate de las pantallas de smartphone sueña lo grande jugaste la vida por cosas grandes levántate resucita al café siempre le puedes añadir algunas cositas puede ser un poco de azúcar o incluso lo puedes acompañar de un poco de vida interior hay productos que dan nuevos sabores al café aunque lo importante es el café y la leche siempre los puedes acompañar yo te aconsejo que te dejes acompañar interiormente para eso que has oído en tu interior y ese cambio que quieres hacer no sea un fuego de bengala que no se apague que crezca y ese amor que hay dentro de ti se expanda busca una persona que te pueda orientar busca un fiel cristiano que tenga vida interior que tenga hábitos de piedad o un sacerdote para que te pueda ir aconsejando y ayudar a llevar el timón de tu vida porque a veces te vas a desviar o te vas a deshinchar y un acompañante espiritual un director espiritual lo que va a hacer es que ese fuego de cristo que tienes en el corazón vaya vaya creciendo que nunca se diluya un cambio una conversión no se trata simplemente de querer yo cambiar no se trata de voluntad nos basamos en en frases bonitas y motivadoras del estilo cree en ti mismo si quieres puedes déjate acompañar para que el espíritu santo pueda esculpir en ti ese santo deja que la gracia de dios penetre dentro de ti y poco a poco vas a descubrir con esplendor nuevo ese amor de cristo que tiene por ti porque él es el camino la verdad y la vida y no hay otro camino no hay otra verdad no hay otra vida que la de cristo buen provecho